Hola, mi nombre es José Carlos, colaboro en Reforestamos México y ahora vamos a conocer la exposición de Centineras del Tiempo, pero bueno, con otro nombre, dentro de la celebración de la Semana del Árbol, aquí en la Biblioteca José Vasconcelos. Estamos aquí en, ¿cómo se llama este lugar? Buena Vista, ¿sale? Ahorita les voy a mostrar la exposición. Aquí estamos como parte de los organizadores del evento, bueno de los que participan, los que lo organizaron más que nada fue la Fundación Mexicana del Árbol AC. Y hay como diferentes actividades y exposiciones, como varias cosas, no solo fotos, sino también talleres y hay muchas cosas que puedes hacer. Aquí están algunas de las fotografías. Hola, pues, si hubiera sido planeado no lo hubiéramos logrado, pero les quiero presentar a Tania Aguiluz, ella es la directora de la Fundación Mexicana para... Fundación Mexicana Del Árbol AC. Del Árbol AC, perdón, ¿eh? Y entonces les vamos a tener unas preguntas muy interesantes para ustedes, para que aprendan lo que es la Semana del Árbol. ¿Qué es la Semana del Árbol? La Semana del Árbol, con la oculta, y les acabas de contarlo si es el favor de darles un espacio, por siete días, donde se da a conocer qué es un árbol, cuáles son sus productos, madera, hoja, básicamente es educación. O sea, educar, el propósito es educar al público, a los niños, a los jóvenes, cuáles son los productos de árbol, semillas, va a haber talleres, conferencias y una exhibición. Es básicamente toda una semana en la que todo sobre el árbol la gente puede venir y aprender bastante. un protocolo de vainilla, después de que terminaron de la vaina, se encapsularon aproximadamente una vez más. También está la parte de las maderas, de los diferentes tipos de madera que existen, para que vean que cada una tiene un uso y una forma diferente y que se puede aplicar de diferentes maneras. Entonces, realmente hay mucho que ver. ¿Y qué es lo que hace la fundación en general, no nada más nacionalidad? La fundación tiene como meta educada, 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 educada. Entonces, tenemos otra vez al año, somos una fundación de árboles, tenemos apenas una vida. Pero, o sea, plantamos árboles, tenemos como fundación cuatro con proyectos, o sea, generándolos como podamos. Porque, una, a México no tiene un árbol general. ¿Cómo es posible no tener esa organización cuando tenemos la mayor libertad? Claro. Un día tuvimos que conocer el Pinetum, también es muy bueno. Eso está puro. Encina tu mensaje, ¿no? Sí. Está increíble, sí. Sí, entonces, o sea, somos número uno en la Universidad de Pinetum y creo que dos o tres en el Pinetum y todos sí le decimos en la Universidad de Pinetum. Entonces, es el Museo Nacional del Árbol, porque tampoco. No, o sea, tenemos un Museo Nacional del Árbol. ¡Wow, increíble! Sí, sí. Sí, este, y difundí en la conservación de la Huehuete, que es el Árbol Nacional musical. O sea, la Huehuete para la fundación es nuestro, como que nuestro árbol principal es el que queremos, este, rescatar y promover su conservación. Sí, sí. Entonces, ya después de la reforma del árbol, los, o sea, uno de los proyectos muy grandes que se trata del año es ir a tomar alguna escuela. Igual, está como también lo que se presentan. Sí, sí. Como el Agüehuete que está aquí, ¿no? Como el Agüehuete que le donamos a la Biblioteca Vasconcelos, que es hijo del árbol del túnel en Oaxaca. Sí, es un árbol emblemático, por ejemplo. Sí, o sea, es hijo del árbol del túnel en Oaxaca. ¡Wow! Esta parte, como llama mucho la atención, es la de los árboles bonsai. Ustedes pueden observar, por ejemplo, este agüehuete, está increíble, y pues vengan a verlo en vivo para que se sorprendan como yo de este tipo de trabajos. ¿Y para mí qué significan los árboles? Así, para mi historia personal, ¿qué es un árbol para mí? En mi historia personal, yo, o sea, crecí con el estado, mi papá, el portal, toda la ciudad, yo crecí en vivero, entre árboles, ahí jugando. Para mí, o sea, yo nunca he visto el árbol como algo ajeno, a mí siempre ha sido parte de mi vida, siempre he saltado, plazado desde mi niña. Entonces, pero ahora, al ver la falta de educación que hay al respecto, como si es mi causa de la autonomía del mundo, de dar a conocer algo. O sea, no me gusta pensar que la gente no está realmente en una reunión, porque hay mucha gente que quiere ayudar, a ver, que no me sabe cómo. Entonces, lo tanto es el futuro, se da a conocer cómo pueden ayudar. Bueno, ahora Rosa y yo vamos a dejar nuestro pensamiento de la semana del árbol, nuestro congreso con los árboles. Está Rosa, y ella está trabajando. No como yo, que solo vine a hacer mi video. Pero vamos a dejar un compromiso bueno por los árboles, a ver si se me ocurre algo. Ya sé, voy a poner hacer más videos y mejores videos, para que ustedes puedan contactarnos y también hacer algo por los bosques y las células, ¿vale? Y sería muy padre que pudieran venir a la exposición. Hay muchas cosas muy chidas, como que pueden ver, que pueden aprender, y la pasarán muy bien. Toda la semana tendrán actividades, así que pueden checar en su Twitter o en la página de Facebook de la biblioteca.